Hola amigos de la casa Snorky, soy Jorge y como al actor Troy McClure me conoceréis de otros vídeos probablemente de programación pero en este caso no he venido a hablar de programación, por vuestro bien, he venido a hablar de cine y vengo a hablaros de una película que se llama Los buenos profesores y que vi el otro día y es una película francesa que vi en versión original y que está dirigida por Thomas Lilti os voy a contar todo sobre la película, todo menos la historia, para que vayáis a verla y no os aburráis pero antes vamos a dejar que Javi ponga el vídeo, así que Javi, vídeo Bueno, pues como decía, la película está dirigida por Thomas Lilti y es un director que parece que recientemente ha hecho bastantes cosas lleva un tiempo siendo guionista, ha participado en la generación de una serie que yo no he tenido todavía ocasión de ver que se llama Hipócrates, pero que tiene buena pinta y sí he visto Doctor en la Campiña que también es con otro de los actores del reparto, que luego os contaré y que me pareció bonita, aunque esta me gustó más, francamente En cuanto al reparto, pues es un reparto de actores que representa quizá lo más representativo del cine francés moderno A la cabeza de ese reparto está sin duda François Cruset que lo conoceréis todos, porque es el que hacía de tetrapléjico en la película Intocable aquella que llevó a François Cruset y a Omar Say, el de Lupin, el ladrón, el que a todo el mundo le gusta pero le roba que habréis visto seguramente en Netflix, pues esta película les llevó a la fama internacional a los dos y yo creo que ha vivido merecidamente En cualquier caso, no es el único registro de François Cruset Este señor ha hecho cine francés de muchos tipos, entre ellos yo recuerdo una película que se llamaba el testigo que tenía que transcribir cintas de audio grabadas de forma dudosa en texto y tenía que participar en eso de forma secreta, con lo cual, bueno, pues había toda una trama además implicaciones políticas y que estaba muy bien participado en otras de detectives, bueno, ha hecho distintas películas y yo creo que es un actor que se le nota, que sabe moverse en distintos registros En cuanto al resto de los actores y actrices, bueno, pues la primera actriz de la película yo diría que es Louise Bourgois, que la conoceréis de una película que se llamaba Adele y el misterio de la mumia Bueno, era entretenida, era un peliculón, pero una película que se dejaba ver También participó junto con Pierce Brosnan y creo que Matt Thompson en Un golpe brillante y ahí hacía un papelito más modesto, pero también bien Luego hay dos actores, una actriz y un actor, jóvenes, que yo creo que lo hacen muy bien y que en esta película se revelan como auténticas promesas del cine francés Ella es Adele Sarcopoulos Esta mujer fue conocida por una película que hizo de adolescente que se llamaba La vida de Adele que tenía una relación homosexual con otra chica Sí he visto, y esta no es tan buena Ladronas, que apareció en Netflix hace relativamente poco Se puede ver, pero es una película de estas de acción sin pena ni gloria, vamos a dejarlo ahí En cualquier caso, ella aquí está fantástica, yo creo que lo hace muy bien y el que le complementa perfectamente en esa relación entre profesores, como ahora describiré es François Lacoste, que también ha hecho unas cuantas películas ha participado en el cine desde que era un chavalín y que está despuntando, y yo creo que también merecidamente porque el chaval muestra talento Voy ahora con la historia La historia, si vais a ver ciencia ficción, tiros, efectos especiales No, esta no es vuestra película Ahora, si lo que queréis ver es una historia entrañable que rasca en la enseñanza pero no en las anécdotas de la enseñanza no en el puro simbolismo de una cosa que ha ocurrido en las aulas sino en el día a día de los profesores en la gente que quiere marcar una diferencia en los alumnos impactar en sus vidas, ayudarles a que progresen Esta película habla de eso Esta película se mete en la vida de un grupo de profesores y te sabe llevar a través de estos profesores de distintos problemas de lo difícil que es conectar con los alumnos mantenerles interesados conseguir que progresen y conseguir que tu vida personal no impacte en tu relación con tus alumnos A veces uno llega y ha pasado por todo antes de llegar a las clases y tiene que dar un do de pecho y olvidarse de lo que ha ocurrido para ser profesional y trabajar como profesor Bueno, la película sabe mantener un tono íntimo y sabe mantener un registro en el que te permite te toca la fibra si alguna vez has estado interesado en la enseñanza Yo creo que lo hace muy bien No es una película que llegue a conclusiones simplemente a compartir por un momento la vida de esa gente que se esfuerza por ser un buen profesor una buena profesora para sus alumnos En cuanto a la parte más técnica bueno, pues yo diría que la imagen está conseguida sabe mantenerse en ese tono íntimo en el que tú formas parte de ese grupo de amigos que son esos profesores o que formas parte de la clase cuando se está impartiendo una clase sabe hacerte participar en la historia en cada momento sin hacer eso que hacen algunas series y algunas películas últimamente que a mí francamente no me gusta que es hacer como si te estuvieran grabando desde un móvil y mover la cámara así al azar en este caso la cámara se mantiene firme probablemente en su trípode pero aún así tú eres parte de la historia y te sientes integrado te sientes parte de ese grupo de profesores cuando están contando sus cosas cuando cuentan sus intimidades La banda sonora pues sencilla una banda sonora sin muchas pretensiones pero que acompaña bien a la película tiene alguna canción así conocidilla que bueno, pues que anima un poquito el tema pero sin grandes ostentaciones y en conjunto pues a mí me parece una película que merece la pena ver insisto, no es una película para los que están buscando la última de acción no tiene una trama de a ver quién es el asesino al final sino que es una forma de experimentar pues sensaciones vivir una experiencia y formar parte de algo a lo que a lo mejor no está a lo que sí y te llama la atención en cualquier caso creo que lo hace bien cuenta la historia bien y sabe llegar a la fibra de los que están motivados por ese tema a mí me ha gustado yo os recomiendo que la veáis y en cualquier caso espero que os guste a vosotros también nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!